Ayer tu lo dijiste, que para ti todo era un simple chiste Que lo que decías es a prime, you were looking for the money in the bank Mi vida no es la misma, que ahora mi carrera va en su vida Yo cumplí lo que un día prometía, y ahora vuelves diciendo que me querías Mi vida no es la misma, que ahora mi carrera va en su vida Yo cumplí lo que un día prometía, y ahora vuelves diciendo que me querías No tropiezo con la misma piedra Simplemente doy la media vuelta Simplemente ya no quiero verla Ya no quiero conmigo tenerla Te vas, te fuiste, no te quiero ver Un día lloré y te supliqué Te pedí que tú volvieras a mí Tú te burlaste y reíste de mí Meses después, se invierten los papeles Tú gritaste, vuelve Al ver los verdes desbordado en las paredes Mi vida no es la misma Que ahora mi carrera va insubida Yo cumplí lo que un día prometía Y ahora vuelves diciendo que me querías Mi vida no es la misma Que ahora mi carrera va insubida Yo cumplí lo que un día prometía Y ahora vuelves diciendo que me querías